Para sorpresa de muchos, Alfred García, ex concursante de OTI y representante de España en Eurovisión 2018, ha acudido a un evento en el que el gran protagonista ha sido nada más y nada menos que Leo Messi. Muchos se preguntan qué tienen que ver el cantante y el futbolista y para ello no existe respuesta, salvo que Barcelona ha conseguido unirles. El triunfito acudió a la presentación del espectáculo del Cirque du Soleil llamado Messi 10 que es protagonizado por el delantero del FC Barcelona, y por eso no pudo evitar hacerse una foto en el argentino, imagen que compartió en su cuenta de Instagram y que consiguió que sus seguidores se volvieran locos por su extraña conexión. Conexión. Noche de soles, escribió el cantante junto a la imagen que tiene miles y miles de likes. Leo Messi con Antonella Rocucho en la presentación de su show para Cirque du Soleil, que a Estrella de la Noche llegó acompañado por su mujer, la argentina Antonella Rocucho, que además mostró su orgullo a través de las redes sociales. Con el matrimonio estuvieron sus buenos amigos Luis Suárez y Sofía Balbi o también Elena Galera. La mayoría de los invitados posaron en el fotocall como hizo el mismo cantante de Hot. Aunque se anunció que Shakira también estaría en la alfombra roja, en el último momento se arrepintió y fue directamente a la fiesta. Arropado por muchos amigos y rostros conocidos José Manuel Pinto, que fue portero del equipo azulgrana, ahora es productor musical y muy amigo del argentino, así que acudió al evento como asesor musical del espectáculo y hay quienes dicen que la idea de este show fue de él. Leiva, Mataco, C. Tangana, Abraham Mateo, India Martínez o Estopa fueron otros de los invitados que no quisieron perdérselo. ¡Gracias! ¡Gracias!